Hola chicos y chicas, estamos en la clínica Rosso Rodríguez con la doctora Rosario Rodríguez y vamos a hablar de la técnica de la criolipólisis, que es una técnica para reducir la grasa localizada. Crío significa frío y lipólisis es destruir la grasa. A través de un método o un tratamiento con un frío controlado, se destruyen las células grasas que están en el tejido subcutáneo. Podemos tratar casi todas las partes del cuerpo en donde tengamos un exceso de grasa, es decir, si empezamos de arriba hacia abajo podemos ir desde el cuello, desde los brazos, la zona que está por ejemplo entre los sujetadores y el hombro, en el abdomen, pero también están los laterales, es decir, los flancos que llamamos los médicos, están los muslos, cara lateral, la parte externa, la parte interna, por encima de la rodilla, es decir, tenemos múltiples áreas para poder tratar. Existen, por ejemplo, diferencias entre una misma persona, en un mismo lado del cuerpo, puede en el abdomen necesitar un tratamiento, digamos, dos tratamientos del lado derecho y uno del lado izquierdo. Es por tanto que siempre hay que hacer una consulta muy personalizada. Es claro que a partir de las tres, cuatro semanas ya empiezo a ver los resultados. Pero estos resultados son máximos a los tres meses. La creoleopolisis es un método no invasivo. No hay agujas, no hay anestesia, no hay cirugía. Por tanto, la mayoría de esos efectos secundarios no los tenemos. Lo que podemos ver es rojez, como cuando exponemos la piel al frío y que esto es inmediatamente de tratamiento. Casi todas estas, digamos, estas reacciones, que son cutáneas generalmente, se van, duran poco tiempo. Por tanto, el paciente no tiene ni cicatrices, ni irregularidades en la zona a tratar, que es lo que puede pasar a veces con liposucciones hechas tanto en el abdomen como en el área de los muslos. Bueno, claramente los individuos que son obesos no deberían ser candidatos para un tratamiento de creoleopolisis. Ese tipo de individuos tiene que recibir un tratamiento médico de otro tipo. Cualquier otro tipo de paciente que, por ejemplo, o persona sin ninguna patología, sin una enfermedad, que tiene discreto sobrepeso y grasa localizada, perfectamente se lo puede revisar. Yo diría que hay tres importantes ventajas. Primero, que es ambulatoria. ¿Qué quiere decir? Que tú te lo puedes hacer en la consulta y puedes ir a hacer tus actividades diarias, ir a trabajar, recoger a tus niños del colegio, tu vida normal, digamos. Segundo, no tienes que utilizar anestesia. Tercero, no es quirúrgico, no es invasivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!